Porque realmente al Colón Escayola se le reconocen 50 hijos naturales. La niña tenía 13 años, era su cuñada, era además su ahijada. Ella se la llevó a la estancia Santa Blanca. La llevan ahí para que ella dé a luz a ese niño. El padre de Gardel. Fue una tragedia familiar. Cuando Ayaleria aparece embarazada y dice de quién es. Y ahí estuvo el periodo de tiempo necesario para poder parir a Carlitos. No es que los tacuarembuenses inventamos que era hijo del coronel Escayola y inventamos toda esa historia. Gardel lo dijo en vida. En el cine de los uruguayos. Este domingo a las 18.30.